Pasan las horas y yo sigo aquí esperando tu llamada ¿Por qué no respondes? No te aferres a la distancia Si tú sabes que te necesito Rompiendo barreras por ti mi hechicera Aquí yo me encuentro sin tú me quisieras Sabes que no, te estoy pidiendo tanto No aguanto más, devuélveme la luz No seas tú pero yo Necesito que me beses tu boquita te lo pido de favor Oh no, no me gusta que te alegres demasiado Porque llenes a mi corazón Que sufre de pasión Quisiera animarte y de nuevo tenerte Te canto esta canción Para que no se te olvide que eres tú la dueña de mi tentación No me dejes todavía ni me llenes de comida y de dolor No hay un momento que no te extrañes Solo déjate querer Llámame cuando me necesites Pero llámame que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate Hello, hello, que te necesito baby Llámame cuando me necesites Pero llámame que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate Hello, hello, y si me te caen yo me robo el show Quiero que sepas que te soy sincero Si yo pudiera te apagar un lucero Y si la luna pudiera regalarte y de nuevo besarte Así cambia mi suerte Sería como bendición del cielo Sería como derrotar un duelo Por adorarte y acariciarte Lo diera todo, comencemos de cero Esto se lo dedico a todas las latinas del mundo Candyman Candyman Original Cantándole al amor Este Manicomio Records Manicomio Records Con Joanny Star Y Kiki Pro Kiki Pro Oh yeah Dale Que Dios bendiga al amor Bailamos suave Suavecito bebé Agua Un, dos, tres, dale Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Y el encargado de flecha al descubrido Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Y el encargado de flecha al descubrido Llámame cuando me necesites Pero llámame que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate Hello, hello que te necesito baby Llámame cuando me necesites Pero llámame, que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate Hello, hello Y si me tengo yo me lobo el show Original For you my love Y no frenes más tu corazón, bebé Mi número sigue siendo el mismo Cuando te sientas sola Y decidas llamarme Ahí estaré Jeje Un, dos, tres Dale Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Y el encargado de flecha al descubrido Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Y el encargado de flecha al descubrido